Un hombre fue baleado en pleno centro de Santiago, pero no estuvo dispuesto a denunciar a sus atacantes. Carabineros realizó la denuncia de oficio y recabó antecedentes sobre los presuntos autores de los disparos. Estos serían delincuentes contratados por mafias de prestamistas, contratados para cobrar de manera violenta los dineros que les adeudan sus clientes. Este sistema conocido como el gota a gota, casos de usura que están generando preocupación por el aumento que registran. Eizaguirre con Nueva Valdez en pleno centro de Santiago y un grupo de individuos descienden de un automóvil y comienzan a disparar en la vía pública. Me tuve que resguardar por ahí en un negocio, pero sí, fue un momento bastante complejo igual. Hay gente gritando y nada, como si nada, los tipos disparan así sin ningún atado. ¿Todo esto en la vía pública? Sí, en la vía pública, como a las once y media les digo, una hora normal, prudente, había unos jóvenes que estaban pasando animales y disparan así, así como así nomás. Pero la balacera no terminó aquí, continuó a 700 metros en la intersección de Arturo Prat con Porvenir, donde un hombre de 20 años de nacionalidad colombiana fue arrojado encapuchado y herido a bala desde el automóvil. Es lo que señaló esta persona que fue baleada, porque se decía que tenía que ver con un tema de ajuste de cuentas por los prestamistas y estos préstamos gota a gota. ¿Hay alguna información de eso o él no quiso decir nada? Cuando Carabineros logra observar a esta persona que mantuvo un impacto balístico en su abdomen, se entrevista con ella, no entrega ningún antecedente de los victimarios en esta oportunidad. En relación al hecho que usted me pregunta, si es que era participante de alguna organización criminal relacionada con algún tipo de delito, es una de las hipótesis que se baraja. La hipótesis de que los autores de estas balaceras serían individuos que ofician de matones, cobrando dinero de mafias de prestamistas informales que utilizan el usurero modo de pago conocido como gota a gota, se maneja gracias a lo aportado por testigos. Quienes realizan préstamos bajo la modalidad gota a gota se arriesgan a ser procesados por el delito de usura, puesto que los intereses resultan impagables, como lo han denunciado públicamente angustiadas personas. Pero cada vez que yo les cumplía, me ponían más intereses, más intereses y más intereses. De cuatro millones, yo no les debía cuatro millones, eran ocho millones. Entonces usted les fue pagando en parte. Claro, en parte. Yo le decía, mira, no tengo ocho millones, te puedo pagar dos millones, pero rebajale. No, son doce millones. La amenaza más fuerte que han venido para acá a tirar balazos a la casa. Hay extorsión y hay un sinnúmero de peligros que pueden ocurrir el día de mañana si esa persona no cumple. Y en ese sentido, yo creo que es fundamental, ya que el Banco Central va a bajar la tasa de interés, que el Banco Central baje la tasa de interés de manera significativa. ¿Por qué la gente tiene que recurrir a eso? Porque hoy día tenemos altas tasas de desempleo y lo que le hemos pedido al Ejecutivo, lo que le hemos pedido al Ministro Marcel, es que a través de todas las medidas que ellos tienen a mano para poder presentar proyectos de ley, poder fomentar la inversión, poder trabajar en pro-empleo, generar empleo y que la gente no tenga que caer en esto. La pena por el delito de usura es de hasta cinco años, pero podría llegar incluso a presidio perpetuo calificado en caso de existir secuestro, extorsión, tortura, violación, lesiones u homicidios, como sucede en algunos de estos casos. Es que entrega antecedentes en contra de la banda puede ser reclutado forzosamente a formar parte de esta organización criminal. En segundo término, si es que es mujer, puede ser obligada forzosamente a ejercer la prostitución. Y en tercer término, lo que estamos viendo, que aplica en estas bandas que se dedican a la usura, al gota a gota, es básicamente una sanción de lesiones. El análisis que tiene que hacer este encubridor, potencial encubridor, es me conviene más colaborar con la justicia formal o, en este caso, callar, encubrir, porque sé que la pena que me pueda aplicar la banda criminal es mucho más grave. Como el individuo herido no estuvo dispuesto a delatar a sus victimarios, Carabineros realizó la denuncia de oficio al Ministerio Público.